El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Marte de la segunda semana de Pascua. Salmo 92. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Tú eres Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Pero no creo que tú estás perdona la cantidad de montagas. Si te fijas, se nos progressó también.